Las propiedades que pasará con los créditos hipotecarios. Hablaremos del tema con Germán Gómez Picasso, arquitecto y fundador de Reporte Inmobiliario. El delito que conmociona al país, un pediatra del hospital Garrahan, acusado de integrar una red de pedofilia, está Daniel Gallo para actualizar las novedades en torno a este tema. Muy buen día, Daniel. ¿Cómo estás, Luciana? Y como decías, es un delito que conmociona a todos. Un pediatra de Garrahan que está acusado de integrar una red de pedofilia. Ahora bien, ese médico está cada vez más comprometido en esta causa, porque la resolución que se firmó anoche para confirmar su prisión preventiva determina muchas cosas que terminan siendo lo que los investigadores estaban sospechando. Esto es, se le encontraron por lo menos 39 fotografías de niñas entre 8 y 12 años a las que este médico había fotografiado en las playas. Él dijo que era por una actitud artística que él tenía, como que él quería ser fotógrafo aficionado, pero en realidad el zoom que se hacía con la cámara fotográfica a estas niñas indicaba que tenía otras intenciones. Así, al menos, lo consigna la jueza cuando ordena la prisión preventiva de Ricardo Russo. No solo eso, también se determinó en esa resolución que al menos una paciente de este médico en el Garrahan fue fotografiada en escenas de desnudez que no tendrían absolutamente nada que ver con la práctica médica. Incluso hubo testimonios de médicos del Garrahan que se tomó ayer, que se incorporaron a la causa, que ellos dijeron que ese tipo de acciones, sacarle fotos desnudas a niñas, no correspondía con lo que se hace habitualmente para hacer una práctica médica. La paciente es una menor de edad, por supuesto, porque es del Garrahan. ¿Y la foto se habría tomado en el consultorio del médico en el Garrahan? ¿Eso está determinado? La resolución determina, taxativamente, que esa imagen es en el consultorio del Garrahan. Así lo firma la jueza cuando ordena la prisión preventiva de Russo, que por lo menos va a estar dos meses en prisión hasta tanto se siga avanzando en esta investigación que tuvo su origen en Brasil. Daniel, además de estas 39 imágenes, dijiste, de menores, de niñas y adolescentes. Que él le sacaba fotografías en las playas, esas fotos no estaban siendo compartidas porque se encontraron en una memoria de una cámara fotográfica del propio médico cuando se hicieron los allanamientos en noviembre del año pasado. Sin embargo, también en el expediente figura que en la computadora del médico había 270 archivos de pornografía infantil que eran abiertos y compartidos en toda la red de pedófilos que está siendo investigada. No producidas por él, pero compartidos en una red que va más allá de la Argentina. En principio no producidas por esta persona, sino compartidas. Ahora, para la ley, tiene la misma pena con un máximo de expectativas de seis años de prisión tanto el que la genera como el que la distribuye. Ah, perfecto. Y el que la tiene para facilitar que esas imágenes sean vistas por otras personas. La expectativa es la misma. Lo que pasa es que en el caso de que haya sido esta persona la que desarrolló esas imágenes, también se le puede aplicar algún artículo penal referido al abuso de menores y ahí ya la pena es mucho más grave. Y en el caso de fotos tomadas en un espacio público como es la playa con un zoom, ¿se consideran también producción de material pornográfico? La jueza en su resolución determina que tenían un condimento sexual esas fotografías especialmente porque no sacaban a las niñas de cuerpo entero. Claramente estaba focalizada la imagen en lo que quería buscar una persona con cierto rasgo de pedofilia. Daniel, hay una novedad, o por lo menos se conoció ahora, que en esta causa hubo un hombre investigado que terminó muerto por un suicidio, ¿no? Claro, eso pasó en Canuelas. La causa se inicia en Brasil, vamos a hacer una breve historia. En mayo del año pasado hay una de las mayores operaciones contra la red de pedofilia en Brasil. Más de 3.000 policías participaron en allanamientos simultáneos en 254 ciudades para atrapar a 578 sospechosos. Eso a su vez, una vez que se incautaron los materiales, las computadoras, inició una tercera etapa que se desarrolló en noviembre también en Brasil y en esa tercera etapa de la operación Luz Infancia fue cuando aparecieron las IP registradas en la Argentina, que son 40 computadoras que accedieron a ese material, tanto para observar como para distribuir, que repartían estas redes de pedofilia manejando con imágenes. Ahora, se hicieron 40 allanamientos el 22 de noviembre del año pasado, de manera simultánea, entre ellos al médico pediatra que se le secuestró la computadora y son donde se encontraron los elementos que estaba detallando anteriormente, pero también se hicieron un allanamiento a una persona en Canuelas. A esta persona no se le encuentra el lugar, pero se secuestran sus computadoras, sus equipos de fotografía para ver si hay almacenadas imágenes de pedofilia, pero este hombre deja su hogar durante un par de meses, sabiendo que es investigado por esta causa, y su cuerpo es encontrado finalmente ahorcado y se determina que se terminó suicidando. O sea, esta causa ya tiene una víctima, que era una de las personas investigadas, que terminó decidiendo suicidar para no enfrentar a la justicia, porque lo que pasa es que de esos 40 allanamientos, todavía no sabemos cuánto están realmente involucrados en el tráfico de imágenes de pedofilia, porque los peritos lograron determinar ya qué había en las computadoras y en las imágenes fotográficas del pediatra Ricardo Russo. Pero todavía falta determinar qué hay en otras computadoras. Daniel, tengo dos preguntas finales. La primera tiene que ver con, bueno, hay sorpresa de por qué no fue alertado el hospital Garrahan, o si fue alertado y no separó al médico, si eso era lo que correspondía o no. Hubo una versión que circuló por las redes sociales de que el gremio del hospital Garrahan se había resistido a la idea de separar al pediatra cuando hace unos meses llegó la noticia. ¿Hay algo de cierto en esa versión? A ver, en principio no se podía separar al médico, porque en realidad él todavía no estaba siendo acusado de este tráfico de imágenes, sino investigado y no fue acusado hasta el lunes pasado. Ahora bien, en noviembre se le retiran estos equipos porque su IP, o sea, la dirección de su computadora, figura en una investigación macro que se está realizando en Brasil. Ahora bien, todos sabemos también que el tema de Internet se puede violar las direcciones de IP para que alguien use la dirección que le corresponde a otra persona. Podría caber esa posibilidad. Entonces primero había que ver, revisar técnicamente sus computadoras para ver si era efectivamente el de ahí donde se habían transmitido las imágenes, o bien era solamente una persona que era víctima de alguien que estaba usurpando su identidad cibernética. Ahora, en este caso se demostró, al menos lo que tiene demostrado la jueza para dictar autoprocesamiento, es que sí tenía posesión de fotografía de pedofilia y que las tenía habilitadas para que otras personas las puedan compartir. Ahora bien, a lo que vos preguntabas, ¿y por qué no se lo separó? Porque recién el lunes pasado llega el peritaje definitivo, se dice, esto es lo que hay, estos 270 archivos de pedofilia están en su computadora y ahí es cuando se ordenó su arresto. Bien, y la última cuestión, ¿cómo a partir de este caso hubo algún crecimiento en las denuncias por pedofilia o por abuso sexual a menores de edad? El caso de tráfico de imágenes en la Argentina de pedofilia está en claro ascenso. Generalmente se toman las denuncias que llegan desde Estados Unidos que patrullan los servidores centrales en búsqueda de quienes interceptan estas imágenes. Ahora bien, en 2013 había 5.000 casos de IP usadas para estos grupos de tráfico de imágenes de pedofilia. Ahora, de esos 5.000 en 2013, de esos 5.000 en 2013 se pasaron a 46.000 el año pasado. 46.000. O sea, el crecimiento es notable. En 2017 hubo 23.000 denuncias de tráfico de imágenes de pedofilia, mientras que en 2018 hubo 46.000 y para mayo... ...de estos 5.000. ¡Gracias!